Un granizado de mojito con hidrógeno líquido o una espuma de zanahoria. Son algunos ejemplos de la aplicación de la física y la química en la gastronomía y forman parte del temario que abordan los alumnos del curso Ciencia y Cocina en la Universidad de Granada. Su principal objetivo, abrir nuevas posibilidades laborales. En la inserción laboral de nuestros estudiantes y pensamos que esta interacción puede abrir bastantes caminos. Los científicos que conozcan el mundo de la gastronomía y la utilidad que puede tener su trabajo en ese mundo y a los cocineros les ayudamos a que conozcan las posibilidades que la ciencia les ofrece. Un curso que cuenta con la participación de Javier Cabrera, el primer granadino en recibir una estrella Michelin y jefe de cocina del restaurante Els Branks en Girona. Una cocina no deja de ser un pequeño laboratorio porque está llena de reacciones químicas, físicas, aunque nosotros los cocineros no sabemos el porqué de ellas. Estudiantes, licenciados, cocineros y trabajadores de la industria agroalimentaria asisten a las clases con demostraciones de procesos que se dan tanto en la cocina tradicional como en la más actual. Las esferificaciones, nuevos texturizantes, el trabajo con nitrógeno líquido, la utilización de sifones. Estoy aprendiendo muchísimas cosas, sobre texturas, formas de realizar cosas que nunca te esperas. Los principios físicos y químicos de las reacciones para cambiar las texturas y todo de los alimentos. Un curso para que los alumnos abran la mente hacia nuevos horizontes y empleen la creatividad como herramienta de innovación. ¡Brasos flojos y ahora corremos otra vez! ¡Después de haberlo apagado! ¡Anda!